La luna y la noche Ángel Torrici La luna resplandece cuando el sol se esconde. Juegan alas escondidas, los niños duermen, los enamorados sueñan, los poetas cantan, los mares se blanquean, los plátanos florecen, las cumbres se enaltecen. Mientras el mundo va callando sus candores, los campos dormitan sus gramillas, las gotas cristalinas platinan sus colores, sus misterios, sus secretos. La cima de los árboles son vigías, el claro de la luna dibuja sombras caprichosas que reflejan recuerdos, ausencias, encantos y silencios. Un cisne danza con una amapola blanca, el lago espeja, el padre de infinito. Todo es ensueño, penumbra, embriaguez, magia y locura. La noche se embeleza, el cielo se engalana y luceros taciturnos son señuelos que cautivan, sentinelas que tutelan, clarines que despiertan. En general de los árboles se ena shed, clarine el acartiene. La noche se ena Pedreta En general de los árboles falen en ship